Hola amigos de Youtube, a continuación les muestro unas imágenes durante la explosión del volcán Popocatépetl en las cuales podemos observar unos objetos que no son claramente identificados, como se pueden ver estos objetos aparecen y se desaparecen, al final hay algunas fotografías donde ya no se puede alcanzar a ver esos objetos que les digo, pareciera que es una estrella, las fotos no son de buena calidad ya que se tomaron desde el estado de Morelos, pero aquí claramente podemos ver que cada vez se va acercando a la explosión y aquí está desapareciendo, como lo pueden observar, en la siguiente foto ya no lo podemos observar como se darán cuenta pues, al parecer son objetos no identificados les comparto este pequeño video y pues bueno, que cada quien saque sus conclusiones de estos acontecimientos que están ocurriendo cada vez más frecuentes cerca del Popocatépetl las fotografías las capturé aproximadamente a las 2.36 de la mañana y la última fue a las 2.45 de la mañana ver secundaria pero la última es otra pregunta que está pasando ¿qué ya no lo podemos observar? Gracias.